El tren Maya no utilizará los derechos de vía de la Comisión Federal de Electricidad de Quintana Roo. Correrá sobre el camillón que divide la carretera federal, por lo que se demolerán los puentes vehiculares a la altura del Hotel Mumpalas y en Puerto Morelos, informó en entrevista Raúl Bermúdez Arreola, subdirector de Políticas Estratégicas y Vinculación Interinstitucional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Fonatur decidió no usar el derecho de vía de la CFE por el que originalmente pasaría el tren Maya. Las nuevas modificaciones al proyecto indica que la vía férrea va a pasar sobre la carretera, es decir, ocupando el camillón, por eso los puentes de Puerto Morelos y Mumpalas serán demolidos. Estos dos puentes, Puerto Morelos y Mumpalas, fueron construidos durante el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa. Ahora desaparecerán para dar paso al tren del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aún no hay fecha para la demolición de los puentes de Puerto Morelos y Mumpalas. La licitación para las obras de este tramo se conocerán en breve y posterior a ello ya se podría tener al menos una idea de cuándo desaparecerían estos dos puentes.